En medio de los rumores que se vuelcan en torno a una posible reconciliación entre Kloh Kardashian y el padre de su hija, Tristan Thompson, una fuente asegura que la estrella del reality show todavía es muy insegura respecto al atleta y, por el contrario, está luchando con la confianza de que es solo alrededor de otras mujeres cuando ella no es. Entonces Kloh perdona a Tristan? De acuerdo a la misma fuente, esto no es tan cierto. Thompson es de vuelta a Cleveland para la prcima temporada de baloncesto de los Cavaliers, pero Kloh Aene se encuentra en Rogeles. Recordemos que hace solo seis meses, el escándalo aterriz nuevamente en la vida amorosa de Coco. Los paparazzis filmaron a su novio Tristan saliendo de un hotel junto a una mujer pocos días antes de que ella diese a luz a la hija de ambos. Además de sus propias inseguridades sobre la infidelidad de Tristan, Kloh contina luchando con los pensamientos de su familia sobre L, ya que la mayora de ellos no lo han perdonado, a pesar de que estén tratando de apoyar la decisión de Kloh de estar con L, sostuvo la fuente. Como ya es bien sabido, una vez que formas parte del clan Kardashian, todos ellos te unirán al grupo, pero si haces algo indebido tomar en sus propias decisiones vasndose en los hechos. Todos en la familia finalmente quieren lo mejor para True, pero temen que Tristan vuelva a engarlarla, y detestan verse moesto afecta a Kloh. El mencionado medio rece a que de acuerdo a las fuentes, la madre de True confa en el apoyo de su hermana Courtney, ya que ella ha sido precisamente la MS abierta a una reconciliación entre Kloh y Tristan. Por otro lado, ella pensaba ir a Ohio la semana pasada pero decidí no ir. Otra fuente agregue ella no se siente segura a N para dejar su hogar y su familia en L.A. y regresar a Cleveland. No es lista para ir, dijo. Ella ha tenido muchos altibajos últimamente con Tristan, ellos no estén en el mejor lugar actualmente. Kloh quiere resolver las cosas por el bien de True, pero recientemente ha sido muy difícil, a A de la fuente. Seguen esta versión, Kloh enfrenta grandes problemas de confianza que a N debe superar antes de dar cualquier paso. Y aunque pens que pueda pasar la pellina pronto, sus inseguridades internas estén latentes.